Acuérdense, señora, este es un torneo de beerpong. ¿Qué es eso? Ay, ¿qué es eso, Caira? Tenemos que tirar tres bolitas, tratar de meter una. Ya va a empezar la cochina. Sí, va, Cairita, como siempre, la falla. ¿Por qué no rebotan? ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, está! No cuenta, no cuenta. Es que esa no estaba mojada. Agarré las que todavía se aventaron. ¡No, mi chava! No, mi chava. Saca tu castigo. Sí. ¡Ay, me chocan! A ver. Nuestro castigo, Abelana, que estoy viendo. Que la Caira está bien espectacular. Bien, doble mi chava. Oiga, por cierto, Caira tiene un grupo que se llama Caprichosas. Sí, sí, sí. Y muy recientemente se informó que va a haber, perdón, una entrega de premios para la cumbia. Ok. Y Caira aparece en tres categorías. ¿Cuál? A ver, ¿cuál? A ver, ¿cuál? Yo estoy en desacuerdo de eso. ¿Por qué? Yo la pondría en cuatro. ¡Cállate, papá, che, cállate! No, pues, cállate. Canción del año, álbum del año, coreografía del año y cantante del año. Exacto. Yo la pondría en cuatro, no sé ustedes, señores, que nos ven en casa. ¡Todos estamos de acuerdo! ¡Todos estamos de acuerdo! ¡Todos estamos de acuerdo! A su salud, señores. A ver, el castigo, por allá lo tiró una pacha. ¡Ah, lo tiré! Ahí está. Ah, pero es que no, no. Gracias a Dios, no. Demuestra qué parte es la que más le apesta a Gil. Venga. ¿Por qué? Desarrolla. En lo que yo como papas. ¡Ay, no sé! No sé, sería algo raro. Basta ir a las patas, las patadas. El quesito, el quesito. Luego huele hacia quesito. El quesito que... Una, otra, el que se genera... ¡Uy! ¡Uy! ¡Tengo una! ¿Por qué se ha olido las patas a Gil? ¡Nunca se les ha olido! Sería muy... El requesón, dice. O el que... O el que sobas. El que... El queso babas, Misa. O el queso play. El queso babas. O el queso play. No puedes decir el queso babas. Este se me fue. No, lo he hecho. Ya, ya, nos dimos cuenta. Ya, no. ¿Cómo desde los 10K? No, 32. ¡Ah! Voy yo. Porque vamos a dar primero a las musas. Ok, tira. Dale, dale, dale. Ay, está bien raro esta... ¡Uno! ¡Ay! Nada. ¡Dos! ¡Dos! ¡Fuerza que hayas! ¡Tres! ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno. Esas sí votaron de más. Vamos a ver qué me toca. Vamos a ver. Confiesa a quién de tus ex compañeros o compañeras no presentes, no extrañas. A Mariquier, porque ocupa su ciña. ¡Ay! Mariquier, ¿dónde estás? ¡Qué grosero marranavajas! ¿A quién será? Pues ahorita anda como que en Sucre. ¡Ay! ¡Por dos! ¡Por dos! ¿Sucre es Bolivia, no? Sí, yo creo que sí. No, no puede ser. Yo también. Aunque a mí no me hayan preguntado. Yo también. Son bien feos. ¿Y tú, mamá, a quién no extrañas? ¿Eh? ¿Y tú, a quién no? Al zorro. ¡Ay! Pero si te quiere y te ama. Pinche zorro. Parecía ya aquí el programa de... De coaching, de amor. De coaching, sí. Ay, mire. Sí, empezaba ese programa de zorro. A ver, ¿cómo empezaba? Bienvenidos. Hoy quiero decirte que la vida es bella. La vida es hermosa. ¡Ay, ya cállate, zorro! Sí, ya. Parecía zorro o sorio. Como Mariano o sorio. Sí, el zorro o sorio. Pero bueno, ¿qué dijo el productor que no escuché? Que nos vamos en una pausa. Nos vamos en una pausa. El dos y el tres. Búsquenlos en internet. Nosotros no se los vamos a dar. ¡Ahorita regresamos! ¡Vámonos a un corte! ¡Ahorita regresamos! ¡Nos dejamos!